El ambientalista Joel Bermúdez considera que la construcción de huertos familiares, además de ser sostenible, es una alternativa para disminuir el costo de la canasta básica. La canasta básica puede rondar superior a los 14.000 Córdoba. Tener un sistema de huerto puede ayudar a economizar estas compras y poder ahorrarse. También tiene el beneficio de la seguridad alimentaria porque la producción del huerto son materiales que están libres de pesticidas sintéticos, algunos pesticidas organoclorados y se puede acompañar por ejemplo de la cobertura boscosa o vegetal que hay en la zona. Por ejemplo acá en Managua en los jardines se produce mucha materia orgánica o los residuos de comida que pueden utilizarse como compostaje y pueden ayudar a la nutrición de las plantas que nosotros establecemos en nuestro huerto. De igual manera brinda algunas recomendaciones de las hortalizas que pueden plantarse. Bueno hay que considerar dos cosas, primero si tengo disponibilidad de suelo en mi espacio y si no tengo suelo. Cuando tengo directamente suelo puedo considerar un espacio pequeño mínimo podría ser de unos 10 metros cuadrados que tal vez sea de 1 metro 50 de ancho por 8 de largo o menos por 4 de largo. Ahí yo podría establecer al menos unas 5 plantas de tomate, unas 3 de chiltoma e incluso establecer algunas plantitas medicinales como hierbabuena o cilantro. Si yo ya tengo un poco más de espacio empiezo a diversificar y establecer más plantitas. Si no tengo disponibilidad de suelo tal vez mi terreno es embaldosado puedo utilizar depósitos como caja, algunos materiales metálicos. Pensar muy bien si utilizar algunos materiales con hidrocarburos como llanta realmente puede hacer que no sea tan ideal en el sentido de conservación del ecosistema. Noticias 12 Anduriña Ortiz 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 Noticias 12 Anduriña Ortiz